Buenas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Soy Masjuega y vengo a comunicaros que Ubisoft y Epic están regalando juegos por estas navidades a partir del día 14, que fue ayer hoy es día 15 de diciembre del 2020. Ubisoft celebrará el final del 2020 con varios regalos diarios del 14 hasta el 18 de diciembre. Solo tenéis que entrar en la página de Ubisoft o directamente desde la aplicación Ubisoft Connect podéis acceder a Ubisoft Happy Holidays. Os abrirá la página directamente y podéis solicitar el juego. Además en Epic Games, han vuelto a hacer el año pasado, creo que ya lo hicieron, y a partir del día 17, este jueves 17 de diciembre, las ofertas navideñas de la Epic Games Store vuelven con grandes descuentos y 15 días de juegos gratis. Nos estamos preparando para la temporada navideña con las rebajas más festivas del año. Las ofertas navideñas de la Epic Games Store empiezan el 17 de diciembre. Os tenemos preparadas buenas sorpresas. Desenvuelve descuentos de hasta un 75%. Pero eso no es todo. Además, a partir del 17 de diciembre regalaremos un juego nuevo cada día durante dos semanas seguidas. 15 días de juegos gratis. Tendrás 24 horas para reclamar cada juego y que sea tuyo para siempre. Así que durarán un día cada juego. Por tanto, estar atentos y atentos a partir del día 17 de diciembre en Epic Games durante los 15 días siguientes cada día para recoger vuestro juego gratuito. Y nada, hasta aquí esto es todo. Me despido. Salud y bunco.